... Exactamente siendo las 6 y cuarto de la noche, estamos en la calle Porvenir. Se continúa trabajando con la maquinaria. La maquinaria de la maquinaria y la maquinaria de la maquinaria de la maquinaria. Se continúa trabajando con la maquinaria. Exactamente siendo las 6 y cuarto de la tarde, se continúa trabajando. El señor alcalde está dirigiendo la maquinaria. Que continúen trabajando. Así se trabaja por el bien de la población. La maquinaria de la maquinaria de la maquinaria.